Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Francia 2019 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos, este fin de semana se va a correr el Gran Premio de Francia de la temporada 2019 de la Fórmula 1 Y bueno, se correrá como ha sido desde el año pasado en el Circuit Paul Ricard Y bueno, recordemos que anteriormente ya se corrió en otras pistas como por ejemplo MagniCurse o Dijon O también en Reims o en Ruen Y bueno, espero que Ferrari este año, o sea, espero que Ferrari en esta carrera tenga por fin un buen resultado Espero que Ferrari este año pueda obtener su primera victoria de este año Ya que no fue posible en el Gran Premio de Canadá por una sanción a Sebastián Fetel Y con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao